Hola, hoy haremos este conjunto y bueno, el molde estará de forma gratuita en la descripción de este video. Descargan el molde, imprimen y a disfrutar de la costura. Una vez impreso, cortamos por estos bordes. Y de esta manera cortamos todo esto de aquí, delantero y el bolsillo, ¿sí? Ahí, cortan, tal como indica acá, dos por prenda, igual dos por prenda, ¿sí? Uno, dos. Listo, dejamos un costado, levanto esto de acá, bolsillo, cara con cara. Ahora, cosemos en esta parte de acá. De esta manera. Y acá hacemos lo mismo. ¿Vean? Ya cosimos ahí. Lo que hacemos, volteamos. Ahora aquí ponemos en la otra parte del bolsillo, ¿sí? Ahora esto de acá, ponemos allí, ¿vean? Vean esta forma de acá que es ovalada, ponemos igual con esta parte, que es ovalada. Enfrentado, cara con cara. Y empezamos de aquí abajo. Vean, nos queda de esta manera. Allí y aquí. El otro lado, hacemos lo mismo. Y bueno, es que ya lo tenemos ahí. ¿Ven? Da una fijada acá con recta y aquí también. Aquí tenemos la espalda. Lo que hacemos es unir los costados. ¿Ven? Esta es la espalda, delantero. Vamos a unir los costados. Ya uní el primer costado. Hacemos lo mismo en el otro costado. La misma operación. Ya tenemos los costados. Vamos a hacer... Vamos a unir los tiros. De preferencia siempre empiecen por la parte de abajo, ¿sí? Mira, de acá. Siempre empiecen ahí. Listo. Procuren siempre que las costuras coincidan. Y bueno, ya va tomando forma. Aplicación basta. Dos por prenda. Aquí tengo uno. Y acá otro. Para esto, vamos a primero cerrar acá. Uno. Dos. Ponemos la parte de... Ven, un eje que tenemos es este de acá ahí. Giramos. Ven, tenemos en esta parte de acá. Aquí. Y ponemos acá. Una. La pretina es más grande que la prenda en sí. Vamos a dejarlo en costado. Aquí tenemos el elástico. Ahora, ¿qué tamaño de elástico? El elástico es tres cuartas partes de la prenda. Para este modelo, vamos a marcar ese extremo de acá, del elástico. Ahí. Y vamos a marcar ese extremo de acá también. La unión del elástico. Ahí. Ponemos acá. A esta altura, la parte media del elástico con la unión de la pretina. Ahí. Y enganchamos. Y enganchamos. Hasta. Listo. Ven, acá también. A la misma altura, ambos. Sujetamos aquí. Aquí vamos. Vamos a coser vuelta, pero a esta distancia ahora. Si les gusta, pueden volver a ponerla aquí ahí. Y cosemos vuelta. Ahí está la unión de la pretina. Cogemos ahí y va a ir en la costura posterior. Y con esto terminamos de poner nuestra pretina. Ahí es como nos quedó. Aquí tenemos el delantero y el posterior. Lo que vamos a hacer es unir el hombro. Y este de acá, no vamos a empezar de acá, sino vamos a empezar de el medio. Vamos a dejar ese pedacito abierto. Una vez que ya tenemos unido el hombro, vamos a pasar cinta acá en la sisa. Ahora nos falta el cuello. Y justamente para eso es que dejamos abierto este de acá. Y ya está. Aquí, aquí ya está el cuerpo, la parte del top. Y acá está la pretina. Igual la pretina es un poquito más grande. Aquí está el molde. Una prenda y doblez de tela, como les explicaba. Dobléz de tela, pues ahí doblamos la tela. Y el tamaño del elástico es igual. Estas son las partes, ¿sí? Lo cierran también. Y es el mismo procedimiento que hicimos en antes, para la pretina del delchor. Exactamente igual, con esta máquina. Una espantada apuntada. Vamos adelante. Ya quedó como queremos. Ya tenemos el cuello, ahora faltan los costados. La pretina. Con esto terminamos. En el costado. Ahora, donde está? Y esta costura. Quede con el costado de la prenda. ¿Ven? Aquí está el costado. Aquí está la costura de la pretina. Que coincida. Y listo. Y listo. Llevamos al otro premio. Y acá lo mismo. Y así es como terminamos nuestra prenda. Esta prenda la ponemos a la muñeca y vemos que tal nos quedó. Y bueno, hasta aquí con nuestro vídeo de hoy. Si les gustó el vídeo, denle me gusta. No olviden suscribirse al canal. Y conmigo, hasta un próximo vídeo.